¡Chanchihuaui! Llegó la hora de tener tu propio internet. Megacómputo del Llano te trae la nueva tecnología de internet banda ancha para que navegues a altas velocidades. Y sin límite de descarga. Con internet banda ancha desde una mega para hacer tus trabajos, tareas y estar conectado con las redes sociales. El mejor internet es el que puede estar donde tú estás. Ya sea en veredas, centros poblados, fincas o trochas. Solicita tu internet banda ancha al celular 314-222-3926 o visítanos en la carrera 13, número 2137 en Granada Meta. Megacómputo del Llano. Dale a tu vida una nueva tecnología. Megacómputo del Llano. Y tan megacómputo del Llano.